hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagolay vamos a continuar con nuestro gameplay de NBA 2017 así que vamos al evento adidas ya estuve entrenando en el episodio anterior acá en la casa así que estaba tratando de buscar algún sitio donde cambiarme la ropa y usar este y usar la ropa que me está auspiciando la verdad que no es no es esta o sea esta es ni siquiera las zapatillas son las que me están auspiciando si nos vamos a mi carrera nos vamos a comprar adidas no tengo o sea no tengo acceso al a utilizar esto y acá tengo equipos interesados en mí pero no voy a cambiar por ahora no estoy mal en la clasificación los atributos aquí ya para subir de punto es 600 me gustaría ver qué otros atributos quisiera darle a lo mejor rebote la fuerza fuerza la agilidad de velocidad que eso es algo que podría ser bueno por ejemplo esto de tiros si me gustaría también subirlo así que no sé chicos voy a me gustaría en serio saber cómo 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 cambiar mi ropa cómo 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 y esos son premios son opciones que no tienen nada que ver tengo mis propias zapatillas supuestamente tengo mis zapatillas supuestamente y no las puedo utilizar puedo sentarme acá pero de qué me sirve sentarme ahí de nada creo que ahí se me cayeron un poquito en serio se me cayeron porque debería haber un lugar donde tú poder cambiar tú en base a los sponsors que tenga pero al parecer al parecer no lo hay no quiero darle más vueltas al tema y el aspecto no es el aspecto no te da la auxilia de hecho ya lo hemos visto lo podríamos ver una vez más por si acaso para descartar pero aquí no hay vellos vellos faciales pero extras e modo de perfil esto es el perfil modelo frontal, que es la cara, datos pero nada nada que que te deje editar los patrocinadores o lo que estás usando en ropa pero bueno tenemos tres contratos deberíamos ganar más puntos yo solo antes tenía uno nada más activado y no sabía que voy a tener tres así que pasando a otro punto se me vienen varios eventos así que voy a entrenar, ya los veo entonces el día de hoy tenemos la interrogante de esto así que voy a asistir a los eventos voy a tener más eventos ahora así que por ende voy a tener que calzar los entrenamientos por lo menos uno o dos al día que es lo que estoy haciendo y la idea es mantener las dos cosas, no es una yo no voy a olvidar ningún evento pero veamos por si acaso que es el 26 de la once o sea voy al evento practico ya, voy a practicar solamente en la noche esta vez es una de dos en ese caso y acá también hasta las cinco y tengo para practicar de noche igual el día anterior practique así que no no debería afectarnos tanto y no siempre creo que van a haber eventos o sea son eventos al azar así que va a ser bueno y de todas maneras a ellos entonces si nos viene algo raro después del entrenamiento entonces eso es un evento al azar que a veces salen cuando estoy entrenando también salen pero no los puedo mostrar porque estoy como no quiero mostrar los entrenamientos porque la verdad que se hacen muy tediosos pero realmente salen eventos al azar y el juego la verdad que me tiene bien impresionado con muchos aspectos de él y encontré otra forma de entrenar que es muy interesante así que nada, así que vamos a usar chicos bueno estamos de vuelta chicos ya cumplí con el entrenamiento y ahora vamos al partido de una vez lo raro es que esas rayitas de aquí no suben las amarillas solamente complete esa raya y es como si ya no sé pudiera subir el entrenamiento pero no no te dice nada ah miren acá me está dando algo diferente visitantes locales puedo cambiar fíjense mi carrera de sesión de equipo entonces locales vamos a usar mi color favorito creo yo y locales estos son los nuggets Denver yo soy Utah Utah o a lo mejor es este entonces van a hablar de Denver y no hay Utah me gusta si somos muy amigos ya de hecho o sea nos hemos vuelto muy apegados con todo el tema de entrenamiento Utah 7-8 si ganamos este sería 8-8 voy a cambiar esto un poco voy a cambiar esto un poco vamos a ver si Denver está ganando bueno bueno no hay nada que hacer ahí por lo menos ese tipo es un as un as ya lo ha hecho muchas veces de hecho no error defensivo tengo que proteger ese falta vamos que se puede vamos que se puede 60% no es tanto pero igual no está tan mal wow defendí intenté defenderlo bien bien ah no lo contaron lo contaron no lo contaron con el tiro circense desde lejos ah el primer tiempo el primer tiempo eh así que veamos o el segundo cuarto claro el error defensivo yo tiré o sea 24-30 pero bueno parece que me quedo mucho rato yo en la zona y no me no me deja vamos vamos ha pasado ya han pasado más de han pasado más de lo contaron jalalalalalalalalalalalalalalala y entra el tiro dos seguidos desde la línea la juega exum aún está buscando su primera canasta yo la verdad que no estaba jugando tan bien Le toca defender a Louverne Y entra Buen trabajo en el centro de abajo Podrían disponer de dos posesiones A ver si son listos Posición exterior para Barry Por esa canasta ya lleva uno de dos ¿Qué me decís de eso? Deja en ridícula a los defensores con movimientos como ese Tienen el balón los Jazz Intentan encontrar el modo de anotar Les está costando abrir la lata Blackwood El rebote de los Nuggets El balón me llega muy bien Y no puedo defender a todo el mundo Tres, dos Y con esto nos vamos 76-34 No estamos mal Estamos tan bien Me encanta la vista Pero estoy preocupado del partido Y la verdad que 41 no estamos tan mal Y aquí está Mac Le llega el balón a Press Mac con el balón Tiene al defensor en la cara Robo de Yusuf Nurkic Y anotan de inmediato con un tiro rápido Estamos mal Me llega la vergüenza En serio Y aquí tenemos ahí Y aquí tenemos ahí Vamos Vamos Tengo que meter Tengo que meter No estamos tan lejos Perfecto Bien Bien Bien, bien, bien Estamos todavía a punto Podríamos ganar No puedo quedarme ahí Porque Bien Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Estamos a un punto A dos puntos A tres puntos Son dos canastas Para poder pasarlos Y quedar con un punto arriba A un punto Estamos nuevamente Estamos nuevamente Sufro, la sufro Sufro, la sufro Bien, 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 bien Bien, bien, bien Estamos bien Buena, 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 buena Bien 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 Es una jugada importante Ha notado unos pelos libres fundamentales Que les permiten ampliar su ventaja No les queda mucho tiempo Necesitan algunas canciones tan rápidas Y para un bloqueo Jokic El valor le llega a Murdiay Al centro Jokic Y otro tiro Desviando Bien Bien, 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 bien Bien Ya no, ya no ganaron Ya Ya nota también el segundo La ventaja es de 8 puntos Bien, señor Vamos a ir ahora Vamos a ir Escucha Bueno, vamos a darle Vale Recibe la bola Miller No burn Defendido por diar Desde casi 4 metros Pitan falta en el lanzamiento Conceden dos tiros libres por el contacto Resulta el primero Y la diferencia baja a 7 No falla ningún tiro libre en Miller Optan por hacer la falta intencionada Tantas Son unas tantas Porque El primero ya está dentro La ventaja ya es de 7 puntos No atina esta vez Falla el segundo tiro libre Son segundos Muy bueno Muy bueno Y eso que jugué en equipo Y me dieron menos 10 O sea que no Veamos 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 Hey, good game out there Appreciate you, man How are you living? Good 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 It was awesome I'll see you soon Yeah Got the Hawks up next I'm ready right now Hmm Todo bien, muy bien. Está a verlo cansadísimo. Duerme, duerme, ¿qué estás esperando? Ahí está la salida. Creo, o no. No, son las dos cabras. Oh, Dios mío, ese juego fue tan bueno. Oh, eso fue tan bueno. Uy, ustedes parecen realmente a estar cliquiendo ahí. Finalmente, estoy diciendo. Ah, ¿y crees que finalmente se acostumbraste? Sí. Quiero decir, ha pasado un tiempo, pero me siento que estamos llegando. Y me siento que seré un poco más acostumbrado. Ah, ¿sabes después? Sí. ¿Por qué estás tan sorprendido? No, quizás un poco. Sí. 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 ¿Qué es eso?